Las oficinas de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Puebla quedaron bajo el agua. La lluvia ocasionó afectaciones en oficinas, auditorio y estacionamiento. Desafortunadamente es la primera vez que yo acudo acá y pues me sucedió esto, inclusive se cayó una, no sé si maestra, una persona, porque obviamente como subió tanto el agua no se veía, bajaba la escalera y pues se cayó. De acuerdo con trabajadores del sindicato, esta es la tercera ocasión que se inundan las instalaciones, afectando incluso a terceras personas que acuden a realizar algún trámite. Al dejar estacionada mi camioneta empezó a inundarse adentro de las instalaciones de aquí del CENTE 23, por lo que ya no pude salir y pues desafortunadamente ya después nada más empezaron a decir que los coches pues habían inundado. Ante esta situación, los educadores y personal administrativo tendrán que trabajar horas extras, puesto que el trabajo en pleno fin de ciclo escolar es más intenso, por lo que se realizarán labores de limpieza durante la madrugada. Estamos en una situación de fin de ciclo escolar, con movimientos de cambios, cadeneos, permutas, pues prácticamente la sección por indicaciones de nuestro secretario general, el maestro Alejandro Ariza Alonso, pues debe de seguir funcionando. Las lluvias ocasionaron también la caída de una barda en la Junta Auxiliar de San Felipe, Güellotlipan. Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.